El querido Nelson, para todos los argentinos, se terminan todos los sufrimientos. En Galimínides. Ah, qué lindo ese libro. Escuchemos una cosa, hoy mató a Massa con los empresarios, no había lugar. Me dijeron que algunos lo querían escuchar. ¡Estaba Alí Calicate! Bueno, gran financiador de... No lo reconocí. Totalmente, sí. Está más grande. Sí, el colo de Narváez. Había gente que estaba... Dicen que puede tener un lugar expectante en el gabinete. Sí, sí, sí. De sufrirlo en carne propia a Massa, a aportarle la campaña. Si no puedes vencerlo, únete a él. ¿Cómo lo aplaudían? Además, rige en estos eventos Nelson, de las comidas empresarias. Esto que alguna vez me dijo uno de los organizadores de estas comidas. Me dijo, Willy, si no estás en la mesa, estás en el menú. Entonces hay que estar en la mesa para que no... Muy buena esa. La mesa del hambre, lo que viene ahora. Para que no te corten en pedacitos. La nueva mesa del hambre. Tiene la panza bastante llena. Alguna gente, como alguna me escribió, que me dice... Alguna gente que escuchaste hablar peste de Massa. Sí. Bueno, por supuesto. Salió Nardalepe, entra Paulina Cocina. Ahora es la nueva mesa del hambre. Varios de los que estaban ahí. Cuanto más se aplaude. Y bueno, para que nadie se acuerde las cosas que pasaron antes. Y de pie. Viva, bárbaro, más... Sí, sí, bueno, por supuesto. La fe de los conversos. No. Que sea con convicción. Totalmente. No, increíble. Hoy recorrí Nelson. Hoy estuve, Quique. Estuve por el centro. Estuve por el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Qué linda que es la 9 de julio. La Diagonal Norte. La Avenida de Mayo. No hay piquete. No hay piquete. Está extraordinario. Totalmente. Ayer hubo una concentración ahí. Sí, breve. Pero linda la Ciudad de Buenos Aires. Esperé el lunes, parte de la... No, no. Y me lo dije antes que vuelva. No, y si ganas mi ley, el lunes que viene... No, el domingo a la noche, Nelson. Totalmente. No, el centro está lindo. Hay un par de lugares que están lindos. Mamita, mamita. ¿Lindo para qué? Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Para el norte, para ir con autos, recorriendo las ventanas cerradas. Claro, guardar el celular en el bolsillo, guardar con la mochila. Mamita. Sabe lo que era antes Calle Florida. Sabe lo que era antes. Y sí, claro. Sabe lo que era antes los cines. Guarda con las mecheras, ¿no? Sí, totalmente. Cómo caminábamos. Totalmente tremendo, tremendo. Bueno, pero ya está. Mirábamos la pizarra. ¿Cómo era antes que íbamos a ver? La pizarra de la cotización. Sí, claro. Ahí, aquí era la capital. Ahí era la nación. Ahí era la nación. Ahí, en la valle. Como no, la confitería, la continental. Totalmente. No, ¿cuál era la que estaba ahí? La Richmond, en Florida. Efectivamente. La otra vez fui a la ideal. Sí, claro. está linda le mando un saludo a Guassardi muy linda un gran abrazo a Ricardo Guassardi amigo de la casa es como que entra y decís mira lo que fuimos es la Argentina que fuimos después salí y amigo no tenés una manera amigo te agarran los zombies vieron hoy tomar un cafecito en una mesa al aire libre es todo un desafío es todo un desafío no importa en que barrio es todo un desafío no se hace más promedio promedio uno cada cinco minutos promedio no como Palopeli está loco yo banco igual al que viene te vende la escuchame te vende las carilinas eso el que te vende la media yo banco al vendedor ambulante porque se gana el mango viejo al vendedor de verdad no al que viene te deja la media sobre el celular te dice mira ah si tenés cuidado con eso no o al que te pone viste que te pone el cartelito en el auto en el limpia parabrisas del auto Quique con el machete soy fulano de tal tengo tres hijos ayudarme para salir adelante costales de lo que somos hoy si si el otro día vi uno que por lo menos tenía tres horas de gimnasio por día mira se veía que tenía tres horas porque tenía una musculatura querido que más o menos bueno y ahora lo que está ocurriendo es ya los pedidos no son a las casas sino también en los negocios no sé si les pasó usted estaba en la verdulería estaba comprando y entra un tipo que estaba recontra bien vestido y me dice no tenés una moneda para el viaje como diciéndole flaco vos estás mejor vestido que yo si totalmente pero no viste que en la carnillería los jubilados cuentan los billetes para comprar un si si un pedazo busco estamos todos pobres yurdeli la gente va y compra deme todo esto de carne no es ni siquiera un bife totalmente no sabe a quién votar no decidiste a ver me gana de irme a la mierda no no hay que votar tenés que votar a dónde se iría Quique qué sé yo Quique cerraste con masa cerraste con masa no que voy a cerrar con masa no hubo nada para los taxistas vivían y dejó el sindicato lo dejó en manos todavía de acá al domingo puede haber cosas porque hay para todo hay que avisarle Sergio tenés un taxi gratis con el tanque lleno está ahí Tachito Ibarra que es amigo y el tubo que le ponga el tubo yo le agarro el taxi y después con otra boleta lo vendés lo vendés y te quedás con la plata muy amigo del jefe de gobierno Tachito Ibarra a propósito de jefe de gobierno que se sabe de hace una fiesta de despedida ahora en el Teatro Colón cuando es el 30 el 30 de noviembre exactamente Horacio en el Teatro Colón un agradecimiento a todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que tanto confiaron en él Horacio termina se vota el 19 el 20 empieza su campaña pero no tenga ninguna duda porque además la derrota de Bullrich a él le da le da bueno ahora hay que ver si Jorge Macri cumple con la promesa que hizo de revisar las bicicendas del libertador bueno bueno los taxistas están los taxistas están sos un militante anti bicicenda yo cumplo con mi público mi público el taxista que me está escuchando sabe lo que es un pueblo porteño con los kilómetros de bicicendas absurdas bueno Carlos mamita Carlos como estamos Carlos que nota hoy también mañana ya hay muy bien Carlos muy bien que nota que fácil que biblia está un poco enrarecido el clima sí 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 hay una espuza mucha denuncia mucha fuego cruzado sí sí ahí fueron contra la gendarmería claro tremendo tremendo Carlos yo estoy pensando ahora que justamente se está reuniendo muchos militantes yo lo que pido es tranquilidad paz que cada uno admita el resultado y que se respete posibilidad eso es lo que pido mínimo eso es en serio ese mensaje muy bien Carlos sobre todo lo pido ahora que la volví a ver a ella estaba esperando el reencuentro me extrañó ¿te fue a cuidar algún día de esto? me mandó a través de Alejandra me mandó así una serie de atenciones se ofreció arrimó no porque no podía no pero arrimó un agua mineral francesa me mandó como sabía que tenía que tomar agua nada más me mandó un agua mineral francesa y otro día me dijo si yo prefería esa o la italiana un producto importado es un grande y el ramo de tulipanes también el ramo de tulipanes precioso y los té de flores no te olvides de los otros claros ¿por qué pusiste el río de tulipanes ¿qué se siente acá? nosotros estamos acá para hacer preguntas Amelia y acá Carlos responde nosotros nos hacemos la pregunta Carlos se acabó se acabó ante todo la higiene y la salubridad pero podría haber sido la otra marca por favor ya que estábamos con lo importante tan brillante no hay dólares no hay dólares sale por favor volví a la vida desde que te volví a ver bueno está bien yo también un poquito qué lindo mami mira como suspiro no paro de suspirar como estamos no la anduvo con ninguna chirucita de acá no muy bueno y tiró tiró los perros así hay que sincerar andaba como un alma en pena para los pacientes me arrastraba pero en algún momento no lo cura tiroteó bastante flaqueó flaqueó un poquito ¿cuándo va a venir al festejo de fin de año de este programa? ¿cuándo va a venir? ¿cuándo ya lo vamos a fijar? ¿hay festejo de fin de año de este programa? no, no, no ¿hay fin de año? despedida de acá ¿hay programas? seguimos hay que anticipar el festejo es a la romana cada uno trae su sanguchito bueno Amelia qué lindo verte de vuelta qué bueno qué divino es grosero pero es divino ojalá nunca dejemos de ver ay qué amor qué apasionado qué divino los fines de semana mirá no sé qué hacer mirá sin voz pongo Luisa Delfino el fin de semana un beso Luisa que nos escucha Luisa para hacer catarse porque ella habla con mucha gente sola y me he tentado me he tentado y llámala le va a encantar de llamarla Luisa y decir no sé qué hacer sábado y domingo sin cara la voz de Amelia ¿por qué no armás planazo con Ame? no la invitás mete en un Netflix que el 24 sea un pollito un año distinto claro de concreción de concreción algo que pase algo si consigo canje con algún hotel pero pone un Michel qué gracia que eso tan fácil no como así fácil no no sea rato qué barba eso nunca ha sido un problema bueno suena a maná que seguramente lo va a traer próximamente el ratón Miquel lo va a traer seguramente Phoenix ¿consiguió las entradas para Rafael? lo único que me importa todavía no consiguió las entradas me dijeron que el año que viene el que venga me da bueno el que venga te vamos dale vamos para Copani me van a dar guarda que Copani dijo que si gana a Milley no canta más en un claro una clara convocatoria de voto a Milley generó preocupación en el campamento de más el que está dudando sale corriendo a buscar la boleta un gran abrazo para Alejandro Molina para Susana Edith González para Ale Chismondi nos manda saludos también para las Mabeles Orientales que siempre están del otro lado para Fernando Graciela Inés Cucci Walter desde Mar del Plata y también acá Gabriel Ricaldone hice un chistecito para vos Carlos doctor 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 que me recomienda para mi enfermedad bueno póngase barro en la cara todos los días es un nuevo tratamiento no es para que se vaya acostumbrando a la tierra no